Bueno, si bien ya cada uno sabe su premio, yo voy a ir comprando en el orden que fueron saliendo, recuerdo que los estudios en la batería de Santa Fe, el día 27, salieron los premios en este hoy, espero que lo disfruten, y mucho, algunos no tienen cocina, ya me dijeron, pero bueno, lo único que nos interesa y ya como un cierre, es que ustedes vean que hicieron un esfuerzo, nosotros les estamos demostrando que el esfuerzo lo ponemos acá dentro, para que esto funcione, y bueno, ustedes fueron los 15 agraciados, vamos a otros 10 premios que hubo durante todo el transcurso del sorteo, disfrútenlo y en lo posible promocionenlo, como decía yo. El sede está bien visto, está muy aposado permanentemente por todo, no nos cuesta salir a ofrecer un bono, no nos cuesta, siempre nos dicen que sí, pero es bueno también que quienes compran el bono, quienes pueden conocer lo que son las instalaciones, lo publiquen también, porque es el boca en boca y eso más. Bueno, el primer premio, que es una de las motos trip, lo ganó con el número 765, Idelma Pandela. El segundo premio, con el número 915, Rita Tricorno. El tercer premio, el 899, que había con él, que era el mencionado de Tricorno. El cuarto premio, el televisor de 32 pulgadas, con el número 586, Ana de Alonso. El quinto premio, que es la DEA, con el número 870, Norma Santón. El sexto premio, que es un televisor de 24 pulgadas, con el número 900, Maricel Sundetti. Séptimo premio, la Barroca Automático, con el número 361, Estudio Valdar de las Pines. Octavo premio, el televisor de 21 pulgadas, con el número 024, Mérida Sandoval. Noveno premio, la cocina de Cuatro Bernalas, con el número 580, Uriel Batista. Décimo premio, la Cámara Digital, con el número 680, Diego O'Connor. Décimo primer premio, el calefactor de 3.000 calorías, con el número 433, Claudia Marcioli. Décimo segundo premio, un GTS, con el número 199, Camila Agropecuario. Décimo tercer premio, un microondas, con el número 877, Gabriela Vallejo. Décimo cuarto premio, la Bicicleta Frayera, con el número 834, Ariel Bartosi. Y décimo quinto premio, también la Bicicleta Frayera, con el número 164, Héctor Moura.